Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre los niveles de leyenda o Paragon y los glifos, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en este caso os traigo un breve vídeo más centrado en la progresión de personaje de las etapas avanzadas del juego. Vamos a hablar sobre los niveles de leyenda y los glifos, cómo funcionan ambos y cómo obtenerlos, así que ¡al lío! Comenzaré primero explicando brevemente qué son los niveles de leyenda y cómo funcionan. Una vez que lleguemos a nivel 50 recibiremos nuestro primer punto de leyenda o Paragon y desbloquearemos el acceso a una nueva forma de customizar nuestro personaje. Podremos acceder a este menú con la misma tecla que ya veníamos haciendo a nuestro árbol de habilidades, que en el caso de PC vendría bindeada por defecto en la tecla A. Una vez en nivel 50 veremos que nuestra barra de progresión de nivel se tornará azul y aparecerá segmentada. Esto se debe a que desde este momento ganaremos 4 puntos de leyenda por cada nivel que subamos, uno cada vez que completemos el 25% de la experiencia necesaria para subir al siguiente nivel. A diferencia de los puntos de habilidad, los cuales contábamos con un máximo de 58, el máximo puntos de leyenda o Paragon es 220, si tenemos en cuenta tanto los ganados al subir de nivel como los obtenidos de renombre. Esto da pie a una gran variedad de combinaciones que deberemos de amoldar a nuestro estilo de juego. Si accedemos al menú de niveles de leyenda podremos encontrar un panel sobre el cual ir colocando nuestros puntos para obtener mejoras. Las casillas estarán representadas por nodos, los cuales podrán ser comunes, en el caso del color gris, que nos darán estadísticas base adicionales. Nodos mágicos en color azul, que serán pequeños potenciadores. Nodos raros en color amarillo, que nos otorgarán beneficios más potentes y muy interesantes. En los cuales también podremos desbloquear efectos bonus si cumplimos con los requisitos. Y los nodos legendarios, con efectos muy interesantes que encontraremos uno por página o panel de especialización. Además de todos estos, existen los huecos paraglifos y las puertas, con las cuales podremos acceder al siguiente panel de leyenda. Mencionar que todos los paneles de Paragon cuentan con un hueco paraglifo. Y que todos los paneles de Paragon o leyenda también se pueden girar para así modificar nuestras rutas y acceder a combinaciones diferentes. Por lo que la variedad de opciones será inmensa, gente. En cualquier caso, recordemos que en todo momento podremos volver sobre nuestros pasos y reembolsar puntos invertidos en nodos a cambio de un coste de oro. Pero a medida que vayamos avanzando a los próximos paneles, este coste de oro irá aumentando notablemente. Por lo que es recomendable pensar cuál será nuestra ruta a seguir y nuestros objetivos a mejorar antes de gastar los puntos a lo loco. Además, desde el menú de Paragon o leyenda, podemos tener una vista previa de todos los paneles de leyenda a los que se puede acceder con nuestra clase. En esta vista previa, encontraremos una breve descripción de los nodos raros y del nodo legendario al que podemos acceder en cada uno de los paneles. Mencionado los principios básicos de los niveles de leyenda y sus paneles, pasamos a hablar ahora de los glifos. A diferencia de los puntos de leyenda, en el caso de los glifos, comenzaremos a recibirlos tan pronto como lleguemos a nivel de mundo 3, pesadilla. Sin importar el nivel de nuestro personaje, ya que esta dificultad, pese a que es un contenido recomendado para nivel 50 en adelante, podremos acceder mucho antes. Lo cual, sinceramente, si estáis preparados y veis que lo podéis ir limpiando bien, os lo recomiendo. Tan pronto estemos jugando en nivel de mundo 3, los glifos podrán caer al suelo mientras completamos cualquier tipo de actividad, ya sea eliminar enemigos, completar encargos, eventos o limpiar mazmorras. Estos glifos contarán con ventajas añadidas a nuestro personaje que podremos potenciar subiéndolos de nivel y desbloqueando bonificaciones adicionales en los paneles ya mencionados de Paragon o leyenda. En todo momento podremos acceder a nuestra colección de glifos y revisar sus efectos desde la parte izquierda de nuestro menú de leyenda. Aunque vayamos recogiendo glifos, estos no tendrán efecto en nuestro personaje hasta que los hayamos colocado en uno de los huecos para glifos del panel de leyenda. Estos se benefician de efectos de nodos cercanos para otorgarnos bonificaciones adicionales. Tendremos que prestar atención a sus efectos ya que dependiendo del tipo de glifo tendremos unos potenciadores y unos requisitos diferentes que querremos desbloquear para desatar el total de su poder. Dependiendo del radio de efecto del glifo estos alcanzarán a más nodos. Para aumentar el radio de efecto tendremos que subirlos de nivel utilizando los petroglifos despertados que encontraremos tras completar las mazmorras de pesadilla. A medida que vayamos aumentando el nivel del glifo también aumentará la cantidad de experiencia necesaria para alcanzar el siguiente nivel. El nivel máximo de los glifos es 21 y como nota importante recordar que en cualquier momento podemos retirar un glifo y colocar otro en su lugar. Creo que es bastante información pero para aquellos que no teníais muy claro este apartado seguro que os ayuda bastante a iniciaros. Hasta aquí el vídeo de hoy gente, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal como siempre para no perderos nada relacionado con Diablo 4. Cualquier duda o cualquier cosa que queréis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi Twitter. Arroba yugo games con tres y o en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv donde ya queda nada para comenzar a viciar con el acceso anticipado Diablo 4. Así que cuando queráis os pasáis por ahí que seguro que me pilláis conectado. Dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima. Adiós. Adiós.